Mi nombre es Sergio González, soy ingeniero ambiental y climatólogo y aquí estamos en el MIM, en el lanzamiento presencial de un libro que escribimos una serie de científicos, ocho científicos nos juntamos y elaboramos un libro que se llama Vida, que es un libro que recorre la vida desde su origen hasta la actualidad, pasando por los elementos químicos que forman la vida, por las condiciones de la tierra que permiten la presencia y la formación de la vida, cómo la vida se diversificó y además también cómo buscamos vida en otros planetas. Así que es un libro muy didáctico para personas que pueden ser niños o también personas ya que están estudiando carrera universitaria o que les interesa estos temas. Hola, mi nombre es Joana, soy diseñadora gráfica y soy la diseñadora del libro Vida. Diseñarlo sí fue un desafío, pero un buen desafío, fue súper entretenido porque desde muy chica me gustaban las ciencias. Fue entretenido también porque teníamos una diversidad de autores, son ocho autores, cada uno con un mundo, con una forma de expresarse y para mí fue interesante trabajar con cada uno de ellos, pero a la vez contar una historia a través del libro. Cuando lo vean se van a fijar que cada uno de los capítulos tiene un color, pero es porque también quería contar una narrativa desde el punto de vista de los colores, acompañando la narrativa y atravesando toda esta historia que cuentan en el libro. Así que los invito a leer el libro y también a comentar qué les pareció y a seguirnos.